Armando Daniel Martínez era un hábil delantero de 20 años, cuando su carrera se estropeó para siempre por una lesión en la rodilla. Jugaba en el legendario argentino junior de los 80, el equipo del Vichy Borghi, el Checho Batista, Quique Vidallé y muchos más. Lo operaron 3 o 4 veces, pero no hubo caso. Años después, Argentinos los dejaría libre. El pampeano Martínez eligió quedarse en Buenos Aires y enfocarse en su otra pasión, querer curar a los demás. Se quemó las pestañas leyendo libros y se recibió de médico en 1993 en la UBA. Siguió en silencio por la ruta del trabajo y la perseverancia. Y adivinen en qué se especializó. Sí, médico de rodilla. Siendo traumatólogo y deportólogo, operó y salvó del retiro a cientos de chicos que llegaban con la misma lesión que la suya. La técnica de la retroscopía ya estaba más avanzada. Peckerman y Salorio, que lo conocían muy bien de su etapa como delantero de argentinos, lo llevaron a trabajar a la AFA en el 95 con las juveniles. Y desde ahí integra el Departamento Médico de las Selecciones Nacionales. Actualmente, Daniel Martínez es el doctor de la selección mayor. Sus manos que también cuidaron a nuestros jugadores, ahí están, levantando la Copa del Mundo. El sueño que soñó como futbolista, lo cumplió como médico. Cuando uno desea muy fuerte una cosa, no importa el cómo ni los porqués, no le busquemos explicación. La vida acomoda todo para que algo mágico suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!